Norte, centro y sur del Perú Nos vamos recorriendo los 24 de Marta del Dos Mari Guzmán Agrupación Lohueira del Santiago Y Armando Pérez Recorriendo todo el Perú Con la humildad y siempre Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Los brazos, arriba Las palmas, arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez, sí! ¡Otra vez, sí! ¡Mari Guzmán! Engañaste a mi corazón Mentiroso traicionero Engañaste a mi corazón Mentiroso, mentiroso, traicionero Algún día vas a pagar Las traiciones que me hacen yo Algún día vas a pagar Las traiciones que me hacen yo ¡Es el zapateo! ¡Es el zapateo! ¡Es el zapateo! ¡Sígueme, sígueme, papacito! ¡Sígueme, sígueme, papacito! ¡Sígueme, papacito! Si no me tumbas, te tumbo yo ¡Hazla vueltecita! Mami, 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 me dices Toda la vida soy tu mami Mami, mami, me dices Toda la vida soy tu mami Tú me pides un celular Yo te compro tu celular Tú me pides recarga Esta noche te recargo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy tu mami o papita ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy tu mami o papita Así que ya sabes Yo soy tu mami Te compro tu celular Y esta noche te recargo Tú ya sabes Amaba a las callas Son Juananay Nos vamos a Huantayo Ayacucho Con cariño y amor Agrupación Longueira del Santiago Y Armando Pérez Es el zapatecín Otra zapatecisa Mami, mami, me dices Toda la vida soy tu mami Mami, mami, me dices Toda la vida soy tu mami Tú me pides un celular Yo te compro tu celular Tú me pides recargar Esta noche te recargo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy tu mami o papita ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy tu mami o papita Te marchaste, te largaste Hasta mi calda te llevaste Te marchaste, te largaste Hasta mi manta te llevaste Te marchaste, te largaste Hasta mi calda te llevaste Te marchaste, te largaste Hasta mi manta te llevaste Todo te llevaste para la otra Pero tú no sabes Y ahora por eso me voy con tu hermano Mi mamájelo Vamos a bailar Vamos a gozar Gracias